Sorprendente, digamos que una encuesta de esas características con más de, o cerca de 17.000 encuestados, su propio presidente no confíe en los datos que gestiona y que vuelca. Lo que nos parece ya una broma, una broma un poco macabra, es que ha desaparecido cualquier vestigio de respeto que se le tenía al CIS. Yo creo que la aparición y la incorporación de Tezanos ha ocasionado que nos lo tomemos ya a Guasa cuando aparece una encuesta de la dimensión, aunque sea más pequeña o más grande, de las dimensiones que hace el CIS. En cualquier caso, la cocina que hace Tezanos huele fatal, huele muy mal. La cocina que está haciendo parece que es un precocinado, que yo no sé si porque con los elementos que está trabajando están pasados de fecha de caducidad o qué, pero huele francamente mal. Y luego ya encima, no solamente eso, la opinión esta era la de ayer y hoy con la intervención suya en la cadena SED ya remata. Es decir, que él no cree dos argumentos de mucho peso, que es la argumentación de que el Partido Popular se desploma considerablemente y que Vox va a tener un voto oculto, que tiene un voto oculto sorprendentemente fuerte, es absolutamente inconcebible. Yo estoy con mi querido amigo Luis Francisco en el hecho de que hay varios mensajes en esta encuesta. Y yo creo que por lo menos a mí los que más me sorprenden, los que más interés me suscitan son, por una parte, que da al PSOE como ganador, que es una constante que están dando en todas las encuestas, y que puede ser un ganador que llegue a darse la posibilidad de que no gobierne, como en Andalucía. Pero de verdad va a ganar el Partido Socialista, vamos a ver, ¿también lo está haciendo Pedro Sánchez como para aumentar de voto? Cuando mucha percepción de muchos ciudadanos es que lo está haciendo remata totalmente mal y habría que cambiarle. A lo mejor estamos muy equivocados.